10 se me hace wey, si no me equivoco porque ese no creo que le haya enurfeado a 5 Oh no, se me hace que si, wey 5 No dicen, no creo que es 10 Hagamos la prueba A ver, espérame, es que me toca El problema es que, ay, que bebé El amarillo anda con la rama. El problema es que si voto el... si me voy con mi invisibilidad, entonces no tengo pozo, pero si este mal nos pone el humito, entonces puedo meter el pozo. Ahí lo otaste, ¿cierto? Bueno. Ok, guárdalo para cuando lo pida. Les mandamos una bombita. Ah, se fue el pobo, mierda. El pobo se fue hace rato. Entonces vamos, le ayudamos y hacemos el portalazo. Hay otro lento, chapa. Oh, está el puto de Faskar, wey, irá. ¿Dónde? ¿Ese está blanco, wey? Es el puto de Faskar. Le ayudamos al Faskar. Ah, que sabe la verga que es que muere ese, wey. Por tóxico, wey. Por eso se fue el tag amarillo, wey, no por otra cosa. Wey, pero yo creo que lo voy a tener bloqueado porque no vi que me escribiera nada. Pero para qué lo toman en serio, sí, wey, sí, esto, wey. Sí, wey, empezó también un chingo de problemas con diferentes youtubers, wey. ¿El Faskar? Sí, con Nudi. Sí, con Nudi, también con Lord Hyzen. El Lord Hyzen sí lo bloqueó en uno de sus videos, wey, dijo que por pinche tóxico, wey, que lo iba a bloquear. ¿Entonces? A ver, vengan hagamos stack aquí, stack aquí. Ah, están peleando. Manda humo, manda humo, manda humo. Huma humo, bla. Nos va a estallar. Si no, se cambió. Se fueron. Sí, pero ya venga. Se fueron. Se asustaron Hoy el Pubu se la aguanta A ver, aquí otra vez Ataca aquí Ay, mierda Me toca 40 segundos Vamos, vamos, vamos Empujen, empujen, empujen Back, back, back Levantamos este Oh, me pegan ¿Murió el tag? No, puta madre Ah, se fue a la vez Ah, güey, por lo que hiciste que me muriera yo, güey, no mames Back, back, back Ahí estaban todos, güey, me dieron la madre A mí también Che, Maxi, güey No sé, ese man por donde se mandó Yo creí que estaba aquí atrás Esculpe, no más Esculpe, no más Los mate Nos vendiste como homen, hermano Sí, ¿verdad, güey? Pinche Pum Bueno, ahí Me cambio Ovalto el bastón Tengo que matar a 5 buenas de nuevo para recargarla Sede sangre Yo cuando aprendí a comandar Yo iba Reaper con un sello Que es de Que te bota como demonios Cargaba como 5 demonios ahí atrás Cada vez que había una pelea Ya no puedo botar Me van a reventar a la madre Sí Danelo a mi No hay nadie Unos Pugs, vamos Nos mataron a alguien que está en Quentin Sé que vienen para acá yo creo Vamos a Quentin A Quentin Están todos ahí ¿Se fue el TAB? El amarillo parece que sí Sí, vamos nosotros y Faskar ¿Lo habrá puesto privado? Tal vez, seguro A ver, vomitos Humo, humo, humo Humo, humo Un blasteo ahí, un blasteo Ahí blasteo Ah, se fueron Tu, 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 tu Oh, fanísimo Oh, qué puto se escapó Listo, conmigo Le empujamos Tres, dos, uno Pulso de cura ahí No, me entreno a Quentin Vienen de vuelta Los que venían Los que están aquí Vengan a Quentin Bueno, ese es, creo que es Un montón de DPD Ay, me arde aquí un montón No, me arde aquí Puto, el que se muera Sí, más o menos Yo creo que entré a Quentin Con 100 de DPD Va por ahí Bien, pero ahí no están ni Humo Ni Ramón, ¿no? Ramón, creo que no No No, no hay nadie hoy No, no hay nadie hoy No, no hay nadie tampoco Grim, ¿ya se fue? No, güey ¿Qué mapa están? Mapa verde Están en el mapa verde Vamos a ver Si la logramos Métanse al verde, chicos No, no Me jodió de hacer Ah, le están pegando la salida Jajaja Tala, güey Está Plains también Ya hacemos, bajamos sacos Lo ocultamos Oculta, luego deja Plains Y a Grim Total, somos ¿Cuántos? Somos diez No nos da por otro Están fuertes Están pegando Los verdes Bro El clan bro Kass, bomb Bro A medir Mira, pues está el primero Pug y después va Grim Yo creo Son unos 40 Sí, son buen Son una buena cantidad Esta gel Esta red Esta bomb WB No sé qué sea Bueno Esta Miss Ea No veo que esté Está aquí Bro Son muy 50 Ok, yo creo que son unos 50 Se lo van a poner, viejo Como nos ven poquitos no van a quemar la bomba aquí Ay, ¿qué pasó? ¿Se fue Plains? Ah, se entró No, fue una red Para adentro Bueno Vinimos Grim va a ir por el campamento Quizás quiere verlos desde atrás Ah, no Viene por aquí Vamos a ver el campo Creo que la pregunta es Vamos con Pugs O con Grim Grim va a su muerte Creo yo No, no Te persiguieron hasta por si acaso Te moriste por un pinche plato de comida Vale la pena Por lo menos se murió lleno, güey Pues sí, una hora de comida es una hora de comida Pansita llena de corazón contento, güey Vamos a ir por el lado de Pugs Entonces Los otros fueron a perseguir a Grim Sí Sí, yo creo fácil Grim Ha de estar con unos 50 ¿Cuánto es que es el máximo del server? ¿Qué pasó, güey? 50 ¿Cuánto es que es el máximo del server? Sí, Grim siempre corre casi como con 50, güey Pero por server no 80 Persona no es moto El mismo server Pues, eh, corren De por sí en Grim Corren Como 35 Normalmente Más los Pugs que agarran Sí, pero el total de mapa Por servidor Son 80 No sé cuántos sean La verdad Eso no es Porque en el escuadrón El máximo es 50 Sí Bueno, ahí Grim Véale Porque Espada naranja Se fueron todos los verdes A pegarle Al chucho Me viene siguiendo solo en el parque Me viene siguiendo solo en NPC Aquí Me viene siguiendo solo en NPC A Grim Ya lo mataron Pobre Grim Desde el viernes Hasta que se lo farmean Están pesaditos Es que sí Están pesados Tienen mucha gente Ven un rojito No van a bajar la cola No van a bajar la cola A uno más No van a bajar la cola No van a bajar la cola A uno más Vamos Qué levantó Chapa Hola Estamos aquí No sé, jodiendo la vida No, no levantó la chapa nadie Sí, sí Sí, el Maxi, güey Estamos esperando Entra para que los acoses, Ramón Ah, chinga Pues no, aquí estabas con la chapa Sí, pero todavía Me da pena invitarlos a morir ¿Qué va a pensar Junior de ti? Es que nadie quiso entrar, güey Somos como 10 nomás O menos Sí, güey Que mañana se trabaja, dicen Dicen, dicen Ah, el Pug ya entró, ya Ruiz Oren entró solo a escucharnos Porque se excita ¿Es otro de estar Ruiz? Para tocarse, para manosearse Ah, bueno Sí Cada quien con lo que Le funcione Estamos en mapa verde Está Grimm y Pugus aquí Pero Pero hay mucho verde Y se los están farmeando feo No manches, ¿sí? ¿Un cabrón? Sí Pues eso parece De hecho Ya no hubo Grimm O sea que Fácilmente Está en... Ah, mira Está en el mapa rojo parece Se retiro de la pelea A ver, pues voy entrando con... No creo que pueda ser... Sabotojo, ¿no? Comandar con Nes... Me gustaría, pero... Ah, tú vas a seguir comandando bien Ahí te invito a la gente Por fin Ahí me queda, ahí me viene No, pues... Pues... No sé, lo que quieras O sea, digo Es que no tenemos... Ah, no, mentiras Sí tenemos A poco sí he estado muy gruñonco Lo de las builds No, ese entrenamiento Bueno, los verdes ¿Qué pasa? Uy Ajen, ajen, ajen Ah, ok Ya no bajen Sigan derecho Salgan, 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 salgan Empujamos a la izquierda 3, 2, 1 Aquí, aquí conmigo Mierda No, son un chingo, güey Y encima ya habías quemado los pozos en el puto lor No jodas que sí son un huevo Sí, güey Fueron todos los que mataron a Green Vinieron para acá Sí Ah, cara, ahí escuché a alguien ahí Vienen Ruizor por la segunda tanda Cuando ya volví Se le acabó la inspiración Sí, güey, ya ¿Qué anda Ruizor? ¿Qué me andas toqueteando? Me puedo despertar, güey No ayúden, Ruizor, eso no ayuda Ayuda, verdad No, no Eso le agrada, güey Que... Que cada quien con lo que pueda, güey Que con lo que cada quien pueda, pues... Ya se me espantó el sueño, güey Ya se quedó mejor En Ruizor fuera de aquí Mejor 20 de Ramón ¿Eh? ¿Qué llevamos, chido? ¿Qué trae, Junior? ¿Vas a seguir como anda, Maxi? ¿O ya le vas? Esta era calentando la gente Qué puta, qué puta A ver, gente Necesitamos otro Tempest Necesitamos dos Heraldos Y desde el parche me va a faltar algo, güey ¿Vas a jugar? A ver, ahorita cambio A ver si puedo jugar ¿Vas a entrar Ruizor? No creo ¿Vas a entrar Ruizor o qué onda? Pues voy a ver Porque desde el parche me daba mal ¿Qué llevo? ¿Scrapper Super o daño? ¿Scrapper daño, daño, este, Junior? ¿Qué guay, Chris? ¿Me paso a Tempest? Así Hollow se queda con la burbuja Este... Va, 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 va Para que le cambie un poquito este Hollow Porfa, amigos, gracias Que ya nos tiene hasta la madre con su pinche Tempest ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Linche Tempest vale verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se fue Puck! Mira, estamos sobrepasados ¿Qué? Estamos sobrepasados Se fue Puck ahí ¿Dónde se fue? A lo mejor si yo soy el apestado wey, nadie se jodió. Entonces cambiamos de mapa wey, porque ese si va a estar muy caliente para nosotros wey, lo vamos a hacer. Vamos entrando a ternos, y mientras, porque allá por lo menos hay pugs, vamos a ternos. Oye wey soy yo, o los verdes como que le meten más contra los objetos que contra los rojos, porque estamos perdidos, estamos perdidos la semana wey. Somos los divertidos, con nosotros si hay pelea wey, los rojos nos valen por lo mal. Me da risa wey, porque vamos a bajarte el 4 wey, y los desequilibrio creo que van a subir wey. Es que, como se salvan a cada rato wey. Esos rojos no wey, le huyen de las peleas, no los ves casi. ¿Y por qué merga están ganando la semana? Repete amigo, repete, repete. Ya no se que si wey. ¿Para que preguntas? Es que no mames la otra semana anterior no wey. Oye Ramón, ¿te regreso el acero o ya es donación? Quédatelo, ya lo tocaste. Ya lo tocaste. Es cierto amigo, nada, pero es donación. Ya tiene tu germen ella. Ya le chupo el diablo. ¿Qué es eso? Nada, no es cierto amigo. Este, a ver deja, mandamos el mensaje en el Discord. A ver si hay gente viciosa que todavía quiera venir a jugar un ratito. Yo lo quise poner wey, pero no tengo para anuncios wey, lo puse en chat general. No manches, ¿a poco ese canal está restringido? No sabía. Para mí sí wey. ¿Para mí también? ¿Ranger? ¿Ranger? Sí, ranger. Este. ¿Dónde es que fue el pinche Gabo con su pinche ranger otra vez? Le voy a echar el ratito. Sí wey, sí fue el Gabo, no mames. ¿Quién es Lord Max? ¿Quién es Lord Max? ¿Quién es Lord Max? ¿Quién es Lord Max? Se lo pidió. Se llama Infame. ¿Dónde habrá salido ese Lord Max? Mira, lo voy a agregar amigo wey. Me voy a estar mandando invitaciones. A ver Lord Max. Hey wey, ¿entró el Faskar aquí wey? Y... Todas las tags se fueron wey. Mira, a ver, mira. Invitar al escuadrón a Lord Max. Es que se puso a... Antes de irse wey, se puso a votar a todos del escuadrón wey. Ahora lo voy a estar invitando al pendejo durante un ratito de lo que llega a la gente. ¿Alguien lo conoce a Lord Max? Yo no. No. No, wey. Porque si es amigo de alguien, lo dejo en paz. No, wey. Al contrario, mátalo, wey. El flaco está en el clan, pero... No lo gache. Es que canceló todas las invitaciones, wey. Entonces... Ahorita lo voy a estar invitando, wey. Deja lo simple, wey. No lo invití. Y ya. No está en pvps, wey. Quizás por eso. Le saltó el popa, viejo. A la verga. Ah, sí. Lo está en corazón de la miel, así, sí. A verga que está esperando torneo y le saltó el popa, wey. Andá hasta el fin Ah mira, ya puedo volver a invitar Lo voy a volver a invitar, güey, al escuadrón Ah, mi riche, eso lo voy a volver a invitar Mira, güey, a ver, si te invitan a una party, nada más salte, ¿pa' qué chingas cancelas todas, no? Encima, no estáis leyendo que él lo está quiqueando, güey Gente, no sean como yo Pueden ser mejores No sé, yo fue el que lo quiqueó Lormax, me voy a prender ese nombre Ah, cabrón, ¿y ese Paulo quién es el... ¿El chileno? ¿O quién? El Mesmer es... ¿Quién fue? ¿Cómo es qué? ¿Cómo se llama el clan del Voodoo? ¿El Warlords and Beers? ¿De Voodoo, Beers? ¿El Beers? Se llama... Sí, Warlords and Beers, sí Ah, que un cabrón del Voodoo Vale, gente, vamos a empezarnos a armar chingón El clan que nunca fue, nunca será Un poco oro, gente, para armar mi... Mi renegado... Mi renegado... No, si pude a los DRS, güey No, si pude a los DRS, güey Se muere, güey Entonces... Tal vez dejamos un favor a la comunidad, güey Es una solución Hinchida enias, mamón No me dejas... ¡No me dejas ser, güey! ¿Pues cómo que lo invitaron, güey? ¿Ese güey es un troll? Yo lo tengo bloqueado No sé... Yo soy porque... Están nerviosos, están nerviosos Están nerviosos Están nerviosos Están nerviosos Están nerviosos Están nerviosos, están nerviosos Están nerviosos Lo invité yo a lo que quedo yo Que tanto Lord Max nos va a recordar, güey ¿Estamos aquí y quién es ahora? ¿Quién es ese güey? Ah, chinga, ¿quién? ¿Cómo? Ya estamos aquí, ¿qué chistes? ¿Quién coño eres? ¿Ese güey quién es, sí? ¿Están con nosotros? No sé Jajaja Que no van a venir Que se aprovechan de pasar la gente, güey El crimen está acá Ah, sí que somos bien tóxicos No, güey, Junior Lo que pasa, güey Todos los eventos que hacemos del clan, güey Cuando los clandadores, güey Todos se van del clan, güey Y si hacemos un clan con un clan aliado, güey Ese clan se muere X, Ramón, X Pues nosotros dicen que quieren invitar a Lord Para ponerte... Pues a menos que quieran morir conmigo Como quieras, padre No, no Ya, es... Es tu... Ahora... Ah, pues tú estuviste ahí Estuve practicando con el crono, pero... Te va a falta, te va a falta No sean como Max y gente Tengan... Ovevos No... No, no es cierto, amigo Oro... Oro... Arroba Every Rui, mañana... Mañana... Farmeemos Maitrin hasta que... Desde el reset hasta... Desde el reset hasta... No, no creo poder mañana ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me mandé? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se desconectó favorito No se peleen, gente No se peleen Son así, eso... No creo que me calan Hay que hacerlo rápido ¿Para qué nos tardemos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo lo hizo ayer? ¿Cómo... ¿Cómo estuvo? Empiezo a armar Invita al Lord Max Ah, no mames Se me olvidó invitar al Lord Max Ah, pero... Enoch no puede venir con el... Con el Fag Tengo Auramancer Si falta cambio Yo creo que sí, Junior Porque... Va a hacer falta el Auramancer A la... Va Esto es profe Falta igual un Fagran Bien colo con la burbuja Excelente Este... Maxi Ya no le estés jugando Eres malo con ese personaje Juega otra cosa, por favor Este... ¿Quién está jugando? ¿De crono? No es cierto, amigo No es cierto ¿Qué más, wey? Ah, sí va a dejar ¿Vas a cambiar, Junior? ¿Por el Auramancer? Sí, sí ¡Cambio, cambio! Vale No, oye, ¿qué? Jamón, culo Eso no seas Se salió, wey Gente... No crean, Maxi Lo que es Maxi Kalen Rizor Bean Ya nos conocemos hace años, wey Ya sabemos por qué te cogeamos Y sabemos que ese wey es malo con Mesmer Por eso te lo digo Ese es malo para todos, pero bueno Sí, exacto Yo sé que quieres que vaya, Fireman, pero ahí soy más malo Sí, wey, quisiera, pero también no es que me burja No me quita el sueño, wey No es cierto Ay, no, perdona Ay, es que... ¿Cómo arreglarla? Sí Sale, gente, somos... 12 de poder Vale, entonces los veo en el equip Allá voy a poner las comidas y ya cuando esté nos movemos ¿quieres que vaya a killar? este... de entrada así Nux lo que llega a otro Five-Band ya cambias a daño, te late el lómen se fue a la verga, no? está con... ¿cómo se llama este clan? el Pugs, ¿no? anda con Pugs, ¿corre uno con Pugs? no sé, les pregunto no, no está homen ¿quién sabe? ¿a dónde está? no, no está a no ser que se haya puesto Blind pero... todo voy a pasar está comandando a Dock, ¿no? es su alter ego sale, ya regresé hasta donde sé su otra cuenta de OML se llama Dock, algo así que bo... Dock Mel es el long seguro o algo así voy a poner comidas aquí, gente y miren, la verdad es que esto se ve que está igual de jodido peor entonces lo más seguro es que nos aventamos una pelea a dos y nos cambiamos y se está mal Doc Mel el LOMEL está comandando al Doc te digo y ya se cayó, Ruizod ya se cayó, ruizod no, porque no me cargaban los... todo lo sabía en blanco sácale todos los adon a la huella y te funciona, te va a funcionar y ya prenderle un prenderle lumbre wey a esa madre porque no tengo que informarte cuando vas a operar ah si con windows 10 ya es bien fácil amigo si pero tengo que respaldar tengo que bolizar todos los programas y grabar hace una reparación wey no más ya lo hice dice que hay demasiados estandartes que chafo esto barranco lango ya hay que movernos la madre del señor aprieten échense vaselina porque porque hay mira todo lo que son vienen desde el campamento por último no sé un copetito ya todos son mercaderes una conversación ya están adentro bueno ahorita los vamos a ver y los vamos a inventar su madre de a distancia es hell wey si es nada más hell si podemos reventarlo vamos a pegarnos el lead de el lead de Heraldo todo el tiempo por favor esa parte 2 está casi muerta de la parte 5 pero pues ni modo vamos en 3 vamos en 2 vamos en 1 vamos a la cuenta de 3 llegamos a marcas y nos preparamos para hacer para ver que hacen estos tipos vale si nos atacan ok que van a hacer se van a ir para atrás bueno miedo parece que nos tiende un poco listos a la cuenta de 3 hacemos en power nos preparamos estabilidad por delante vamos en 3 vamos en 2 vamos en 1 un roll bomba aquí bien firme y hacia la derecha bomba aquí y hacia la derecha juntos no correten pegan aquí lo que está en el Lord ahora nos vamos a ir para atrás que no bajamos nada vamos a ir para atrás todavía nos faltan los daños vamos para atrás gente vamos para atrás juntos volvemos a hacer en power nos preparamos bomba aquí adelante arriba de nosotros daño ahí adelante arriba 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 power vamos otra vez vale en 3 en 2 hay un caído aquí lo matamos aprovechamos cada caído que podamos hacer vamos hacia adentro izquierda en 3 en 2 en 1 estabilidad hacia adentro y izquierda vale aquí donde estoy yo metemos daño poco a poco lo matamos nos movemos hacia la derecha vamos retrocediendo cuidado que tenemos un caído de los pugs no nos pueden ganar los rallies ahí hay un caído de ellos a la izquierda gente a la cuenta de 3 nos vamos para atrás otra vez y nos recuperamos listos nos hace falta daño vamos en 3 vamos en 2 vamos en 1 otra vez vamos y ahora si vamos a ir un poquito hasta el fondo vale llegamos al fondo y metemos aquí presión daño aquí daño aquí daño aquí ojalá que podamos tirar algo de su backline de hecho nos tiraron a nosotros a uno vamos a ir a la cuenta de 3 bajamos gente bajamos nos estamos matando bajen 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 ok nos hace falta daño no más si a la puta madre vamos bien en soporte para no hacer falta los daños y eso no se coge todo de un lado por eso nukes y anias cambian a daños ya me paso cuando salga de combate la apuran por favor cuando salga de combate ahí estoy vamos a ver si la podemos salvar hay que agruparnos rápido ahí ya estoy se perdió thank you mux thank you mía si la perdimos ni modo hay que terminarlos ahorita que abajen si güey ya ahorita que entre nuestros nuestros daños ya va a cambiar la cosita no güey si son un chingo güey no así los farmamos güey no si se podía pero el soporte aguantó ajá lo único que nos falta ahorita es el próximo que entre un Fibrant necesitamos a nukes de daño entonces vamos a necesitar un Fibrant ahorita el próximo que entre que nos apoye con eso a la cuenta de 3 hasta aquí vamos nos vamos a dar celeridades donde estoy yo repárense vamos a avanzar en 5 4 3 2 1 ¿vienes con 5 gran daño nukes? si un rato a la madre bueno confío en ti güey si tú dices que eres daño eres daño si tú dices que vuelas vuelas vágate que yo te creo vamos a golpear el doliac nos preparamos un soporte por cualquier cosa por si nos salen por la lateral sale ahí miren ahí hay uno verdecito vamos a avanzar listos celeridades vamos a avanzar al campamento vamos en 3 2 1 vamos una estabilidad ligera vamos a hacer ese vigía rápido lo hacemos destacamos celeridades sobre mí nos preparamos para movernos vale vamos por la derecha como si fuéramos a Quetting ahora viene un grupo todavía más grande me lleva la chica oye ¿los de Dewey son los mismos de hace rato? vamos en 3 no no son los otros Dewey no vamos en 3 vamos en 2 vamos en 1 vamos nos hace sigue faltando un Fire Run para el próximo que entre vale de esa party como está si en la party 5 Pindon Reckless o alguien de ustedes puede cambiar a ok se me viene algo más pesado porque ahora es un es Kate jajaja cc lines cc lines cc lines cc lines doble rollback 3, 2, 1 doble rollback doble rollback seguimos retrocediendo a la cuenta de 3 y nos atacan atención la burbuja de Warrier vamos para atrás retrocediendo en power power, 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 power y Spaya ya del daño adelante listos vamos hacia atrás vienen doble rollback doble rollback doble rollback doble rollback aquí izquierda burbuja Warrier preparados bomba por delante 3 sobre mi 2, 1 bomba aquí sobre mi bomba, 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 bomba bomba aquí daño aquí, daño aquí daño aquí la madre no mames cuántos traerán los putos jajaja no, no fue a la mierda ah, qué puto jajaja está bien, está bien no, están en bravos ni se la pensaron y se nos aventaron con todos los putos mames, le estiré la burbuja y no tumbé a nadie bravos, compadre bravos, también la están atacando sí sí un grupillo sale necesitamos ese firebrand urgentemente en la parte 5 pues no hay creo que gracias gracias recles recles cambió ya con faceta todo puede hacer pablo es nuevo ¿verdad? o pablo es este no sé quién es pablo es otro pablo ok gente oigan veo aquí una construcción del enemigo o es nuestra hay millones venga gente venga, venga, venga tenemos a Heade lateral izquierda paulo es un mes no, a ver este lo vamos a poner ahorita aquí es la que nos contestas si está aquí está bien con todo agujo ese power prince es el de Pugs ¿no? no sé pero trae un mirage entonces ahorita ese no nos sirve mucho listo Heade no sé cuánto tenga pero no somos tan diferentes los números la idea es aquí a ver necesito que la burbuja sea súper rápida tienen tu ok listos vamos para atrás derecha esperen estás en soporte o daño power burbuja lista ¿soporte o daño? no, 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 no espera ¿soporte o daño burbuja? daño wey traite soporte wey no vamos a no te vamos a poder mantener vivo contra Heade entonces me cambio wey porque con este no tengo soporte wey hay fila de 13 15 ahora bueno, entonces quédate así porque si no hay fila puta madre listos power estabilidad vamos por delante 3, 2, 1 velo y partimos derecha velo, 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 velo a la derecha todos más rápido ese velo más rápido ese velo lateral aquí rotamos derecha bomba en su backline burbuja warrior uff gente no tomaron todos velo de hecho los vieron partidas los que no lo tomaron vamos a retroceder gente nos mataron es que se hizo fue la o que la metí mal malimos lo metiste ya muy adelante pero está bien wey está bien está bien está bien está bien mucha tensión que te traten siempre de tomar el velo lo que pasó ahorita fue que los que iban hasta atrás rompieron hacia la derecha antes de tomar el velo y nos vieron para donde giramos entonces mucho cuidado primero tomen el velo creo que Pugs y Grimm vinieron wey por eso ya se fueron otra vez y se nos fue alguien Lunity se nos fue ok se le están cayendo los cuadros a Lunity ¿Cisnes? vamos ya nadie no hay Pugs aquí está Grimm aquí Grimm está aquí si pero está con Chapakus si vale bien por él porque no ayuda así que está bien sale gente igual es que nos faltan nos faltan ahora dos gracias gracias vienes a nuestra parte ¿verdad? la madre 15 en fila yo creo que nos vamos a tratar de hacer una pelea más gente y si no nos vamos a mover de aquí porque ni estamos entrando todos los nuestros y ni nos ayuda la chapa oculta entonces vamos aquí lateral izquierda cuidado tenemos verdes arriba también izquierda listos vamos en tres vamos en dos vamos en uno ¿dónde viene? viene y ahora por qué decían ir contando de hecho es Lionel Grimm ¿quién se ha comandado? no va vamos listos las marcas en Power velo por debajo vamos en tres Power vamos en tres vamos en dos vamos en uno vamos estabilidad bomba aquí abajo tres, dos, uno son un montón los de Grimm avancen vamos a al campamento nosotros por fin la metí toda bomba ¡ay wey! ¿porque estabas metiendo la punta wey ¿o qué? ¡epa! ten cuidado wey se te vaya a torcer por no meter la completita wey ¿qué está wey? bueno fila de once ah que pego pues ah que pendejo para dar bien un chitelo chilen boludos ok gente que ya estabas recuperando un poco el chupo ¡hí dos, boludos! ¿dónde andas wey? atrás, atrás chingas chingas no mandamos aquí wey no más ya se fue menos mal que graveza máximo vamos a enseñar a jugar un pinche ladrón wey para matar gente así wey también para que se les quita los putos vamos por cuenting gente y nos preparamos porque los verdes nos van a atacar otra vez llegamos a las marcas hasta que nos ayude a ver este no se nos quede gente atrás porque de por sí somos pocos y necesitamos a toda la gente aquí manténate wey 15 rangers por allá vamos no, no, no no, no niña hasta necesitamos otro firearm para que Lux pueda ser 15 rangers wey pasa que entregamos un día 15 rangers nosotros oh ok gente vienen por nosotros o sale vamos contra Kate otra vez sale prepárense otra vez no 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 sale ese círculo es la chapa vale vamos para atrás rápido rápido ya nos tienen con velo listos están power listos ahí adelante ponemos marcas S-Lines bajamos izquierda vamos para atrás 3, 2, 1 gente vean la chapa despierten 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 gente despierten vamos otra vez vamos en 3 vamos en 2 vamos en 1 vamos listos llegamos a flecha destaqueamos celeridades nos movemos arriba izquierda vamos en 3 vamos en 2 vamos en 1 vamos llegamos a flecha destaqueamos preparamos en power vamos con velo por derecha 3, 2, 1 primera estabilidad más rápido velo más rápido velo vamos para atrás no se metió velo vámonos para atrás no se metió velo vienen por nosotros vámonos vámonos estabilidades no se me queden no se me queden no se me queden burbuja guardia de aquí nada más la dejamos ok nada nada listos vamos para adelante otra vez en 3 en 2 en 1 vamos llegamos ahí a flecha destaqueamos celeridades vamos para atrás 3, 2, 1 nos van a meter por tal vamos para atrás ok que están haciendo los campeones sale ya viene preparense vamos para atrás nos pegamos aquí lateral izquierda en marcas hasta acá nos debe de llegar el velo igual nos preparamos hacemos celeridades vienen por nosotros celeridades velo por derecha power vamos en 3 vamos en 2 vamos en 1 velo excelente vamos primera estabilidad bomba aquí adelante a rango ccline 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 hasta ahí hasta ahí hasta ahí hasta ahí doble rollback doble rollback rápido doble rollback rápido la segunda estabilidad nos movemos más rápido más rápido más rápido más rápido que se van a meter con todos estos equipos listos nos abrimos fuego derecha no veo a los de Grimm listos stop ccline atrás ccline atrás de nosotros ccline atrás pinten de colores pinten de colores listos vamos a la derecha llegamos a marcas atacamos en marcas viene Grimm ok no no viene aquí nos bajaron vamos izquierda 3 2 1 izquierda no 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 pero como el 3 power 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 me levanté revivimos rápido revivimos rápido si se puede aquí Ese lo podemos revivir rápido Esos los atacó Grimm por la espalda Pues ya, bolsitas, bolsitas Vamos, 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 se metió hate Necesito que se focusee bajo chapa Somos pocos, así que necesitamos focusear todo bajo la chapa ¿Listos? CC Lines ahí, trampa de Dragon Hunters en marcas Power Metemos pull en puerta, bomba en puerta 3, 2, 1 Pull, puerta, bomba ¿Nada? Ok ¿Qué onda? ¿Y vamos a construir a serio o es APBD? UTV ha chillado, espontá Ah, nos falta... Spyro Sale hate Doble roll derecha Doble roll de... Ah, no, no, no salió Power, en power, power, power Otro pull en Todos bien juntitos, F2 activo heraldos No se ve el F2 activo heraldos Elites, tirando elites, tirando elites Elites, elites En agua, tempest, power Nos preparamos Ya saben, correteando su chapa Como si me atacaran a mi, eh Voy a cambiar el color a amarillo para que sea más fácil A la cuenta de 3, vamos en 2, en 1, estabilidad Vamos, stop, nos van a salir por la backline Juntos, 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 juntos Pegándole a su chapa, pegándole a su chapa, lateral derecha Ok, se escapan Qué juego Ay, si no... Cuando son minorías no pelean putz Jajaja Y Grimm los vuelvo a retear, ¿eh? ¿Entonces qué? ¿Quemamos? Sí, vamos haciéndolo ¿Ganamos? ¡Ganamos! No manches, pinche Grimm me decepcionó, ¿eh? ¿Por qué hoy que te hizo...? Porque yo creí que aunque fuera minoría iba a pelear Hate, perdón, hate Yo dije, aunque sea minoría van a pelear, ¿no? Porque esos reyes... Según siempre le entran a las peleas, ¿no? Y ya... O sea, ¿quién palmió aquí en Boom y Hate a Grimm? Sí Uff... Y Boom sí estaba pesadizo, ¿eh? Y bro, y bro... No sé esa... ¿Qué bro es? Pero también eran como unos 25 Pobre Lunity cambió y todavía no entra No sé en cuánto está de fila, ¿vale? ¿De esta tarde 30 del viernes? ¿Uy qué pedo? Pues empezamos una hora tarde y ya se van a dormir Vamos a darnos aquí, celebridades Vamos a movernos en 5, 4, 3, 2... Igual estamos agarrando... Nos estamos ahorita... Despertando ¿Cuántos números tendrá este Grimm ahorita? ¿Por qué? Pues metió el mapa en cola Te va a revisar, güey Metió el mapa en cola, güey Vamos por nuestra torre Ah, miren Hay puntos allá en... Como hay mucho, hombre Bravos Vamos a Bravos Oh, sí ¿Montura arriba? Montura arriba, vamos rápido Ah, ya los agarro aquí Y no vamos a alcanzar a llegar a nada Y ahora, ¿por qué está la concha por oculta? ¿Quién sabe? Pregúntale La oculta cuando tiene muchos que no pueden entrar todavía a jugar, güey, con él en el mapa Ah, ok Para que no se le peguen los pugs, güey Power, humo, blast por delante Vamos en 3, power Vamos en 2 Vamos en 1 Skate, vamos ¿Listos? Lateral derecha Sklice Ahí adelante Metemos Spike 3, 2, 1 Spike, Spike, Spike Doble rollback Se nos van a meter con todo Vamos haciendo pullback Pullback, 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 pullback Lateral derecha ¿No han visto a Green? ¿Listos? No sean putos, Green No sean putos, Gey Ah Ya va, es fiche, Gey Yo ya lo tenía en otro Concepto, güey Oh, mamos O sea, ven su mayoría, güey, se avientan, ¿no? Pero les cambia el panorama y se echan a correr Qué putos Ahí van a Arway, puenta, pues Yo creo que sí Porque no Están stackeando arriba Pull arriba derecha, bomba derecha Hacemos en power Vamos Vamos Rotando, 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 rotando ¿Dónde? Rotando Ahí vas con tu mamá Ah, pinche Pull arriba, bomba arriba ¿Listos? 3, 2, 1 Pull arriba, bomba arriba Uy, mierda Y estuvo 2-2 Vamos, regresamos a catapultas La puse muy en la... En la... A ver, es poco a poco, poco a poco ¿Qué dice? Para escutar, le hable esto Ah, caray Háblalo Háblalo ¿Qué, un susurro? Sí ¿De cómo quiere que le susurro? Sí Ay, bro ¿Para qué? Ah, wey ¿Estás? Vamos hacia adelante Vamos hacia adelante Recuerden Focusen bajo la chapa Estabilidad Focusen bajo la chapa Eh, todo el focus bajo su chapa A la cuenta de 3, hasta que vamos ahí, que puto hate si rincas, que puto hate si rincas Ya rincas Ah no mames, no, no hate no, ustedes, ustedes los respeto Che onda Valky, como estas? No manches güey, que onda con los de hate, que les paso pavo? Eh, como ahora si ven números güey, se asustan Si no, osea, pero es raro no, porque, si estaba comandando el bully Porque estos güeyes yo, osea son de la gente que se te aventaba güey, aunque fueran pocos, no se rajaban güey Vamos rápido a Quentin Bueno, los veo aquí en el vigía, en lo que me alcanzan Bueno, vi un grupito hacia Quentin, la chinga de su madre, ya nos vamos por el CMC ¿Entretamos? Miren, ahí esta hate otra vez Vamos en 3, vamos en 2, vamos en 1 Es que nos quieren agarrar una sola, o haza a nosotros Siiii, cuando son, nos ganan por 1, 2, 3 ¿Cuál? Grim trae 50 Si verdad, pues llenó el mapa, el cabro Vienen, listos, atentos, ese es mi esmerma Vamos lateral izquierda, vamos para atrás rápido, a flechas No, olvídelo, no van a brincarnos, como viene Grim atrás de nosotros ¿Listos? ¿Listos? Allá arriba Bomba arriba en cañón ¿Listos? Bomba arriba, allá Estabilidad Pull, bomba arriba ¿Listos? Vamos en 3, vamos en 2, vamos en 1 Pull arriba, bomba arriba No, lleva hasta arriba Vamos lateral izquierda ¿Listos? ¿Listos? Pull arriba, bomba arriba No hay, no hay pull, no hay pull Power, meteoritos arriba Power, meteoritos arriba En Power, meteoritos arriba En 6 segundos 1 Lugricaron, roll derecha Todos juntos Focuse en su chapa Burbuja de Wario aquí Daño sobre mi, daño sobre mi Vamos ahí manteniendo poco a poco el pullback Se está cediendo con calva ¿Listos? 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 Jajajaja Wey, no vi que se habia ido Grim Jajajaja Si wey, somos dos quieres, entregar uno a uno Cuantos traira Height? Todos Seremos mismos números? No, verdad o si? Mira Danuk, ya te puedes pasar a Dragon Hunter Excelsior Grim Tiene treinta ahorita en Discord Wey Grim tiene treinta en Discord Hoy no tiene el doble de nosotros Mas los bugs que no estan ahi en su Discord Jajajaja Espereme, vamos a ver aqui celebridades Ah no mames, Duxer de Revenant Ah no Ya se ha pasado Vamos en tres, vamos en dos, vamos en uno Vamos Espere, va Mucho lag Cuantos ya vamos? Ok Vamos a abrir cofrecitos Que salio, nada Osea la pago el Discord Osea la pago el Discord o no? A quien? La pago Quien sabe Pero a ver que tenemos Nos estarán ganando por muchos números? O estamos dormidos todavía Pasa hasta que era quien sale A mi marcas? Pues somos bien pocos Bueno, somos 17 Vamos a darnos celeridades Vamos en tres, vamos en dos, vamos en uno Vamos Igual no hay que estarle diciendo a Grim que nos este salvando Igual no hay que estarle diciendo a Grim que nos este salvando Porque pues No estamos aqui para que nos carreen, vale? Aquí las marcas estaqueamos Vamos a dar celeridades Vamos en tres, vamos en dos, vamos en uno Vamos en tres, vamos en dos, vamos en uno Nada mas que no hemos bajado ni los morteros Ni los Quien nos puede salir y tratar de barrer primero a nosotros De hecho estamos saqueando, suben por la derecha Vámonos para atrás gente, nos van a brincar Vengan, para atrás rápido, para atrás Rápido, 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 rápido Y esos que se quedaron ahí viendo al caído A ver si no se los farmean ustedes Listo, hacemos aquí en power Listo, hacemos aquí en power Nos van a brincar eh, porque Ya vieron que Grim se fue Vamos a darnos aquí celeridades Listo, vamos a ser en power Nos preparamos, llegamos ahí adelante a flecha Como si fuéramos a ser de ahí Y para atrás, 3, 2, 1 y para atrás Para atrás, CC lines Si es lo que queríamos, sacarlos de ahí Vamos para atrás derecha Soporte, elite, 3 nanos Vamos a la cuenta de 3, doble rollback 3, 2, 1, rollback Nos movemos a la derecha Manteniendo ahí presión No, es mucho el número Muchos cronos, es mucho No es el chapoje que nos acarrea Vámonos del mapa, porque Grim no nos está apoyando Y estos veis no están pasando con los números Por lo menos son el doble O el triple O el triple O el triple Ya era el rojo Si, yo digo que el rojo wey, para ser de la madre Vamos al rojo Vamos al rojo ¿Cambio de una vez wey? ¿Qué traes ahorita? Si lo estás practicando wey Dale wey Ay colado wey, colado No mames, está Dock seguro Si de seguro wey No, si colado wey No, si colado wey, hay cuatro chapas Hay tres chapas de aquí wey Está Dock, está Dark, no sé qué madre Y el azul No, no pasó nadie de los nuestros No gente, nos vamos Azul? No, no Mapa verde, porque en el azul no hay nada Vamos al mapa verde ¿Quién es el azul? Esa madre Es un Pokémon eso A veces Hay un Pokémon que se llama así wey, que siempre elegía cuando Jugan Pokémon es real Me necesito un Teniente ¿Me ayudas Pau? ¿Qué vas al Teniente? Yo te dije, puta madre No mames, ¿cuándo? Si wey, te dijo yo hace rato wey Ah Perdón wey, no, no, no vi No te escuché wey Ignorado No te escuché wey Pinche genius No te escuché wey Minecraft Minecraft Te cabrón Toxic 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 es el de De Dock, ¿verdad? Yo no sé por qué odia tanto la gente Dock Sale gente, nos vamos a ir por la izquierda Campamento, soporte, este, suministros, ¿vale? Vamos a tomar rápido estos banderines Este... Quiero creer que todos tenemos alimentos, pero... ¿Quieren comida? Díganme, pongan X los que no estén comida 30 minutos wey, quedan Es que algunos se acaban de meter wey, entonces... Mira, son dos killers, entonces no hay problema con dos Está flameando el flaco wey, ¿no? Para comida, Pau Para los que no traigan comida Para los que no traigan comida Tengo la música ¿Qué escuchas, Chayat? Chayat este wey Todos en tres Todos en dos Todos en uno O Michael Jackson No sé Este wey ¿Avisamos que nos movimos a este mapa? O... No sé si ya se puso Ya se puso Espera... ¿Cómo ven? Es que... No sé, mira... Ah, voy a poner que nada nos pasamos así wey Déjalo A poco aquí O sea, está cabrón que... Quedarse allá y que... Te dejen la pelea solitos wey O sea... Si tuviéramos más números valdría madres, ¿no? Pero como... Nos están atacando con 30 Y ahí sí le entran a... Cuando son mayoría sí le entran Y cuando son minoría se corren Como que eso no sé... Se ve mal sin saber Pa' mí, ¿no? Tienes al Chapo Os va a tener esa carrera con el programa Sale... ¿A quién es este? No es... ¿Cuántos aquí vienen para acá los putticos? Sí wey... Van a venir los... Van a venir los de Hate Casi apostaría también Vamos a hacer ese cañón derecha arriba ¿No? Sí, algo me dice que sí iban a venir bien Oye, como otra parte, ¿no? Ahí sí se dice la 4 y 5 Ah, sí, estoy aquí haciendo otra Pues no, no sale tanto una Bueno, sí, más o menos nos faltaría el Heraldo Puedes acomodarte Sí, eso Un Tempest más Y aquí viene su... Fireland Un fuerte mineral De la guerra con daño Es el Sabaran Así es bien es el daño O es otra... Por la derecha, pul arriba derecha Bomba derecha El carrito de flechas Nada, nada, se me movió lo wey Pendejo no es Este... Vamos a ver... A ver si llega mi... Si llega mi 3 de... De martillo al... El carrero de flecha Una mancha de zapato Pues yo le pegué y había un número No había ningún bicho ahí Ahí está la otra estructura de... Cañón, o sea, Valcarón A ver, me estoy loco Y nos preparamos gente Que casi también apuesta que se nos va a venir hate aquí Si llega, wey Aquí wey, está pegándole Mira, golpe Aquí metemos pul arriba En cuanto nos avisas Este... Mejor vente acá Para aprovechar los pul Bomba aquí arriba Voy a ser Sonos en forward? Greenint Las fronterizas rojas Qué pedo, qué pedo Ah cabrón Si llega mi picho Va aquí ahí Qué bueno Pero la tarde es carla Ah puta madre Si usamos las catas Se bajen más daño Estamos ahí en el spawner Organizando las pastis Y el doc puso... Si iba a conocer algo Qué onda, qué pasó En el spawner Sí Estamos mirando todo el spawner No mames Escucho muy bien los amigos Pero... Pobre doc Hasta voy a hacerme su amigo Nada más por un poco de empatía ahí Madre, ¿es llora? Sale gente Ya viene Ya viene un grupo de verdes, eh Sale F2 Heraldo de activo Elite de enanos Ya viene un grupo grande De verdes, eh A considerar Prepárense gente Este... Temples en agua Muchitos porque esos vatos tienen buena bomba Sí, ya es un grupo grande De hecho ya son más que nosotros Uff, y no dejan de llegar Órale Todos viejotitos Empezaron a hacer pasiones de heraldo De daño Eh... Perdón de enanos Prepárense, eh Que ya van a stackear A ver, nos vamos a ir para abajo Prepárense para asaltar las catapultas En 3 En 2 En 1 Sueten las catapultas Vámonos para abajo del lateral Listo la burbuja de warrior, eh Nada más tenemos una burbuja Hay que usarla sabiamente Listos, ahí adelante CC lines, spy Rango Listos, estabilidad Bomba Ok, rango, 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 rango Se viene segundo grupo Todos bien juntitos Healing, no se despisten Healing, no se despisten Vamos para atrás, vamos para atrás Nos vamos a separar un poquito de acá Para que no... Listos, ahí en las marcas Metemos CC lines CC lines Segunda estabilidad Burbuja warrior aquí Ok, stop, stop, stop Seguimos retrocediendo Vamos para atrás, vamos para atrás Listos, a la cuenta de 3 Burbuja warrior arriba 3, 2, 1 Burbuja warrior aquí sobre mí Metemos bomba O sea, ya es ahí Daño aquí, daño aquí, daño aquí Vamos para atrás No, 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 no No, no, no Ay, y ahora hay razas A la mejor A la mejor A la mejor Gira a X, estamos mordos todos Los grupos igual Nada, espero Es que si no se vale wey Diles wey a los cabrones que si no se vale wey Chinyas Voy a revisar otra vez Sale, mira vamos a confiar en Chissi para esta parte Y yo voy a cambiar para el otro de Heraldo ¿Quién puede venir Heraldo? Yo me cambio con mis brujerías para estar aquí Si yo cambio wey para que no se quede esa parte ¿Quieres que me cambie algo wey? Necesitamos la burbuja wey Orale Necesitamos dos De hecho necesariamos otra burbuja wey Que nada con el Light Es que empezamos tarde tambien osea no... ¿No esta el leddy conectado? No lo he visto Cabro No lo he visto A ver ahora si aquí Ok Sephir Ok Ah Rizor esta cambiando Este... Hollow no trae soporte dices Ok... No wey La pelea de ahorita... ¿Quiénes murieron luego luego? Porfa, nada mas digame para ver Cómo están las partys Y ver cuáles ajustamos Si seguro Revenant me cambio yo a... Otro... Otro burbuja wey No si ya traje yo el otro Heraldo wey Sería otra burbuja... ¿Como burbuja? Si... Si... Si seguro que hasta la... Hasta el nuevo parche me va a volver en el juego Mientras no wey Anda mal Uh... Ahora se viene la... Pues tu tarea ahora wey Borrar el juego y volver a instalar Otra vez ya no instalé nada Es el puto parche que mejoró el juego wey Dice dos... Paz de Amadura legendaria pesada Y resulta que ahora van a... Recién van a... Al pegar la... Pues que todo el juego me va a pensar Pienso a los mundos de Amalia Compartida Me la regalan a un pepado wey No se me dan a dar la opción de...? Por otro... Por otra cosa o pues... A ver una casilla especial, me puedes compartir la legendaria entre todos tus personajes, todos los pesados, en esa casilla Qué cosa, tú Lo que instalaste, Junior Va a tener la fuerza legendaria, entonces va a poder poner la pesada en todos tus personajes No manches, o sea, si haces una legendaria, la vas a poder usar en todos Sí, güey, armería legendaria se va a llamar Solamente va a tener que abrir la casilla compartida, o sea, con gemas, seguramente No manches, no, en putiza me van a poner a ser mis legendarias, güey, ahora sí hay motivo para hacerlo ¿Cierto que hay algún motivo? Sí, ¿no? Lo malo es que va a salir carísimo, güey, porque va a subir todo de precio, güey Ya subió Tengo todo para armarme la mediana, me la voy a armar Eh, Maxi, ¿a cuánto las compras, güey? Yo tengo cuatro, güey Sale gente, nos vamos a mover, vamos a buscar ese grupo Vamos en tres, ah, espérame, déjame comprar unos consumibles que ya no tengo Ah, lo que es vivir con dos oros Los oros Lo que callamos los comandantes Easí Una hora en fractales, son quince de los diarios, pero bueno Depende con quien pase Vamos a ver celeridades gente, vamos en 3, vamos en 2, vamos en 1 Vamos y le acaban de tomar esa torre, o sea que ahí está el enemigo Ah carajos, su marido Este, ¿Lomel? Hola, dijo Acá salen los papás, regresa, ok, va, 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 va Así que Hoshi también sabe todo Y no nos invitó a la boda, la Pau, qué gacho Pero es que ya no sé, la boda fue entre Hoshi y Homel o Homel o O Pau y, o sea, no, no sé cómo estuvo ahí la Pau ¿Dónde están los verdes? ¿Dónde están los verdes? No los veo, verdes No hay un marido Una enfateada, por favor, no los veo a los Hoshi No sé, es que se fueron a la torre de al lado Vamos a bajarlos, ¿Listos? ¿Se le dio eso otra vez? Y me viene uno por la izquierda, de Coco Pero no lo veo ¿Listos? Vamos Vamos, vamos, vamos a la torre de al lado A ver si los podemos alcanzar Ok, ok Necesito que se muevan más juntitos, gente Recuerden todo el daño bajo la chapa Vamos, listos, celebridades Vamos en tres, vamos en dos Vamos en uno Heraldos, mucha atención en las rotaciones Sean súper Manejen la lead y su daño con prudencia ¿Dónde están los verdes? ¿Dónde están los verdes? Ese clan FAP Hello ¿Quién vino? ¿O quién se fue? Digan El que se fue que levante la mano Ah, ¿Quieren ver el que nos enseñó a ir el Grim? A ver, sí El hack está bueno, eso no me la sabía Sí, güey, estuvo buena esa Ahorita, 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 ahorita Aquí tomamos esto y ahorita les mostro Está buena, ¿eh? Para ocultar la SER Aquí Qué hice, tío Ya llegó Paulo también Bueno, a ver Yo quizás me la cae por aquí Quizás o No, no, no Mata un firebrand si, no creo que está aquí no entra ahí, ya puedo hacer Vamos Me falta una vaca, menos mal que no entró, si no teníamos para control Muro de huerta Híjale, te escuchas lejos Lux Que le falta una vaca nomás, menos mal que no entró porque Este, mataron al Junior atrás gente, este, vamos allá rápido para tirarle a serio y nos regresamos al Lord Puto Bueno vamos a matar estas bellas Ah por Por Junior Ya está burbuja eh, bevy es una burbuja Junior Acá soy quien está ahí abajo Este, ahora si podemos revivirlo, alguien lo ve No me deja revivirlo Gracias, Meo Ay, es que ya campeamos, que efectivos somos Gente, viene otro grupo de rojos ¿Quién es? Ay, venía la vaca, llegó, dos segundos tardó el lado No manches Vamos a ir por esa kills, gente, ¿verdad? ¿Sale? Entonces los veo ahorita que acaben de ser De... Eso Ah, thank you, Eevee, hacía falta ese Thank you, bro, thank you Ay, wey, perdón, perdón, ya le moviste, perdón, perdón, perdón Ah, que moví, ya ni me fijé, wow, que moví Pero le falta Heraldo a esa parte todavía Mira, pasamos ahí a un Warrior, este, Ruizor es soporte Vamos a pasar a Ruizor ahí para que les ayude Bueno, a ver qué se puede hacer Jajaja Sale Y pásame a mí a Chepo Ok, para que hay un poquito de killings ¿Listos? Vamos a dar unas celeridades, gente Vamos en tres, vamos en dos Déjenme habito una alfateada, no voy a hacerla de mano Tu marido, Pau, ¿dónde está? Vamos Está con la amante, wey No se queden que hay unos rojos atrás y van a tratar de darles casa Vamos a ir por el campamento que necesitamos los suministros Vamos a tomar el vigía antes Cuidado con ese Dualia que no se escape tanto Vienen los rojitos atrás, gente, vienen los rojitos atrás ¿Listos? Prepárense Por cualquier cosa, si se animan a atacarnos, pues los atacamos, vale Cuidado a tu lateral, este, Río, que tenés unos rojos a la derecha Vamos a ir al campamento, vamos en tres, vamos en dos, vamos en uno Vamos al campamento, como que nos vamos a la derecha Preparamos primer velo por derecha para salir por los rojos Estamos revelados, tenemos tres segundos para impactar Tres, dos, uno, vamos, velo, derecha Vamos Ay, y no No, para decir, bueno Puedo pegaditos en la pared Aquí va a estar en estos dos Mira, a ver, estos dos a putar Es su primera vez, eh, no... no me critiquen al Mesmir Vamos a la gente de la vez Viendo del... del Maxi Ajá Ese cabrón tiene años jugando a esa mierda, ahí vamos a la apretar Sí, wey Tres como cuatro años jugando, pinche Sí, Maxi, entonces no tienes perdón, Maxi No, pero Puro, mira, eso no se cuenta Me gusta grafitear las paredes, ah No mames, deja que voy a sanbar el puto... el puto pro Puede llamarle, lo voy a decir que traiga así Chín, nos mataron a unos... Sagara, ¿dónde me mataron a Sagara? Ya le dije al pinche profe que traiga su Mesmir, wey Ah, va, 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 va Ah, oye, Sagara está muerto adentro de Lord, ¿qué pasó ahí? No sé, es que tirarla... vamos a tirarla... vamos a curarla, wey Sí, sí, vamos a curarla, pero preparen su asedio Guiño, guiño Ah, vamos, vamos, vamos Ah, estás en el túnel, vamos, vamos por ti, wey, vamos por ti, no te vayas Ahí te revivimos, esperanos, ahí está, vamos por ti Gente, para los que no sabían, si le avientan una catapulta, le curan 20% de su vida, eh Ah, hay rojos aquí, haciéndonos una trampa, gente La apague Tink, tink, tink Apagó Voy a casa, amigo Se deja, a ver, apagar ¿A quién le dice Nuxa, a nosotros o a la casa? Ya vamos para allá, Zagara, Zagara, ya vamos para allá, ya vamos para allá Quedan uno ahí, gente Curen, curen a Zagara con asedio, por favor, rápido Oh, se marcha Tecum Ahí está Es una tradición, bro Vean, vean, vean cómo se le sube la vida por el asedio, eh Esos, esos hacks no los ven ni a ningún lado O sea, se dio la muralla, eh No tenga asedio IF por ti, Pau Yo quería tirar al puto ese ¿Quién? ¿Escuchas Pau o no? Ok Ah, al ranger le quería tirar ¿Quién se nos quedó atrás? Lindra Ah, bueno ¿Por qué tengo música? ¿Y no nos enseñaste el hack? Ah, sí es cierto, lo capturamos esto y ahora sí se los enseñé Ya vieron que hay rojos abajo, güey, por el campamento Pero son los de hace rato, ¿no? Yo muevo más, güey Sí, ¿verdad? Yo muevo más pull Ahorita, Lunity Si grita muy fuerte es porque son muchos, güey Lo están persiguiendo, corre, corre Chí, le pullearon Se vio el pull, güey No, y a mí ya la están bajando, güey ¡Chingo! Se alcanzará el río Se alcanzará el río Se alcanzará el río Quédense, tráese la catapulta Quédense ahí, tráese la catapulta Los de dos, rápido, por favor Nuestro Fagran Nooo Ahorita no sube el río Vamos a revivirla súper rápido, gente No se ve lejos que hay un portal He tomado la del medio, cabrones No se vayan tan lejos Porque... Se nos acaba el tiempo del portal, eh Ah, cabrón, ya nos acordaron, ¿no? Se aguanta, ¿eh? Se mataron Se los aviaron Ya, matenlo, chingada, madre No hay daño No, creo que no trae... Creo que veníos puro soporte A huevo Ya, maten esos cabrones Es que no... A ver, a ver, a ver Vamos, gente A ver, a ver, a ver Vamos a focusear abajo de la chapa, gente Porque si no, no estamos bajando a nadie ¿Qué está pasando? Alguien con su ministro sube, por favor A ver, focuseen a Aiden Ya hay un caído, ya hay un caído Focuseen abajo de la chapa Y así sí vamos a tenerla No te mo... ¿Qué pasa ayer que no me dijeron? Estamos retrocediendo, fío, a ver Ahora, este, vamos a revivir rápido a nuestros caídos Revivan a los que ya tengan así encima ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasó, Nux? ¿Qué pasó? ¿Qué me...? Se me corre del lugar El portal, ¿no? No, falta una cata, güey De en medio no la construyeron Ahora sí ¿Qué pasó, Nux? ¿Qué pasó, Nux? Queda acá Tengo hacks ¿Tienes hacks? Ah, caray, cuidado, cuidado, cuidado No te voy a tirar ese, güey Esos son los de Dudy, ¿no? No ¿Quién da con su campo ese? No, vamos, gente, por nuestras catapultas No nos pueden romper Ya nos rompieron, fío No se separen Venga, vieron que esos güeyes sí pegan, eh O sea Si se separan Esos güeyes los van a alcanzar Y los van a parmear Ya, lo pego Pero es fácil, no se va a dar la pena Ah, ya no, ya no va a dar la pena con su iris 11%, 11% Ya va a caer la muralla Se están matando a alguien allá abajo, gente Vengan, rápido Hay que salvar a Zagar Oh, otra vez No se queden atrás, gente Ya cayó la muralla, güey Sí, sí, vamos rápido Por los nuestros que se... No, pero ya no lo ataquen, gente Muévanse, muévanse, muévanse Ya no lo ataquen Porque nos estamos trastrasando Y ya vamos a perder la oportunidad De hacer esto fácil ¿Dónde está el amigo de Dudy? ¿Se fue? Atentos Una montura, una alfateada, por favor Vamos juntos, vamos juntos Viendo chapa por si nos caen Venga, 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 venga No está abajo del puente Tengo la puta madre Tengo la puta madre Andamos invitación ahí A no llegar No llega con Berserkers Va que va Los mando a mi party, ¿vale? No es así ¿Pero si quieres que se pase Spielberg Que yo me paso a otra cosa? Dos, tres, tres Spielbergers No estarían mal Tres Spielbergers Estarían perfectos Bien, mucho. Somos 20, oye. Dos Kronos y dos Duerre, que es para nuestro. Ah, chinga. Queda un espacio allá arriba libre. No, pero lo he visto. Sale. Primera burbuja, Noriega. Segunda burbuja, Hollow. Tercera burbuja, Ruizor. ¿Vale? Vienen. No, ma. Preparados. Hacemos en Power. Velo por delante. Vamos a salir. Tres, dos, uno. Primera estabilidad. Metemos bomba aquí. Este, les metemos una pequeña burbuja, nada más la primera burbuja aquí hacia adelante. Vamos a salir. Nos vamos hacia la derecha saliendo. Focuseamos sobre los caídos. Tres, dos, uno. Sí, señores. Éramos más de los que parecían. Ya, excelente pull. Buen pull, buen pull. Vamos a matar aquí rápido a los caídos y nos regresamos a Lord. Vamos a Lord en tres. Vamos a Lord en dos. Vamos a Lord en uno. Vamos a Lord. A Lord, a Lord, a Lord, a Lord. Gente, esos que están focuseando lejos. La pelea siempre es bajo la chapita, eh. Recuerden, siempre es bajo la chapita. Siempre, siempre, siempre. ¡Vamos! 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 el grupo otra vez, preparada la segunda burbuja estabilidad, vamos hacia arriba en 3 en 2, en 1, vamos hacia arriba segunda burbuja en la mitad de puerta en 3, 2, 1 metemos ahí salimos tantito y Spike hacia medio puente, Spike hacia medio puente, estabilidades no vamos lejos viene Punk, ey, hacia medio puente era Spike Spike, recuerden que Spike es a rango listo, se la cuenta 3 hard push por la izquierda, 3, 2, 1, por la izquierda hard push, estabilidades vamos sobre ellas, 3, 2, 1, daño aquí, daño aquí nos detenemos en flecha, nos detenemos en flecha stop en flecha listos, a matar caídas de atrás en 3 en 2, en 1, a matar caídas de atrás vamos seguimos, hay que regresar al Lord para que no se nos reviva gente, hay que regresar gente, sigan la chapa, sigan la chapa sigan la chapa, sigan la chapa hay personajes que tienen más rango, ellos son los que se van a dedicar a, ya, puta se nos curó todo el Lord si, por eso no traigan muy, pero si dejen que los personajes con más rango metan un pozo o una habilidad sobre los caídos ustedes, los melee, péguense a la chapa para siempre estar, este, aprovechando bien el melee no, pao ahorita te vamos a buscar, vale te vamos a revivir y están matando a otro ahí cuidado gente, no se nos separen el lead de nano es aquí el grupo de los rojos es más grandecito gente, pongan mucha atención este no estés desperdiciando daño Sagara mejor guárdalo para la bomba listos, a la cuenta de 3 vamos para arriba en 3, en 2, en 1 el lead de nano, estabilidades ahí enfrente bomba 3, 2, 1 burbuja water aquí daño aquí, daño aquí, daño aquí a lateral izquierda 3, 2, 1 lateral izquierda con chapa avanzando a ritmo de chapa avanzando a ritmo de chapa vamos otra vez hacia abajo al Lord en 3, en 2, en 1 vamos abajo al Lord ahí hay un caído vamos a matar este caído y nos bajamos después de que caiga listos, en 3, 2, ok el Lord ya está subiendo el Lord ya está subiendo todos bien estaqueaditos nos vamos aquí a la lateral donde estoy yo gente donde estoy yo venga, venga, venga tráiganse al Lord de este lado tráiganse al Lord de este lado ok, vamos para este lado parece al Lord de que no se péguense a este lado aquí está con su manito más rápido gente, más rápido vean a la chapa ojo siempre sobre la chapa todos los TARDIS vienen otra vez listos, estabilidad espaya ahí en marcas en 3, 2, 1 espaya ahí en marcas ah, puta madre bien, lo matamos a rango no se le vayan encima no se le vayan encima a rango, a rango, a rango tiene suficiente rango para matarlo desde aquí a la cuenta de 3 vamos a salir bomba rápida 3 segundos y nos regresamos listos estabilidades vamos en 3 velo por delante en 2 en 1 vamos el hit de enanos vamos, vamos, vamos listos bomba aquí sobre este grupito 3 segundos 2 segundos un segundo y nos metemos dejamos ahí pozos y lo que puedan meter de daño ahí y nos regresamos vale metemos aquí presión no tomes ese portal vamos, vamos, vamos que onda con ese portal pinche maxi yo no dije nombres todo el mundo pensamos que era no había necesidad le vienen otra vez le vienen vamos a capear gente vamos abajo a la lateral derecha a capear ok 5 segundos vamos hacia abajo estabilidad 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 vamos para abajo no gasten los pozos de gravedad así recuerden que son un arma muy útil si maxi espérate que pidan bomba para conectar todo no he botado nada de hecho tengo el portal vamos a revivir a nuestro caído de ahí vamos a revivir a nuestro caído de ahí vamos hacia abajo entonces fue enemigo el pozo ok pendejo se murió listos ese de ahí arriba ok estamos capeando no hay algo aquí que no nos deja capear en la escalera we y bajo otro aca a la derecha llegando mas no son dos mas sale ya esta volviendo a subir la matamos a este y vuelve a subir la barra va subiendo va subiendo va subiendo preparados todos para salir supervelocidades vamos a salir en tres en dos ah que la chingada no mame lo revivieron los pendejos no como no me fijé perdón gente como no me fijé jajaja jajaja amate de esa puta madre puse doble espada gente puse doble espada ahora si ahí 4 o 5 esta estabilidad hacia adelante vamos en 3 vamos en 2 vamos a salir en 3 2 1 el lead de nonos vamos bomba aquí bomba aquí burbuja de warrior 1 excelente excelente vamos aquí a la cuenta de 3 golpeamos caí 2 vamos para adentro otra vez que no se nos vuelva a curar esta chingada equipo no yo feld conم b doble espada gente hello estoy aquí en mapa verde en el chills siates mándame rápido una expo con la experiencia compatida Sale gente, te vas a campear Pero ahora Mucha atención al Y al pinche campeón No manchen Que putos Marcas ahí arriba sobre escalera Marcas arriba sobre escalera ¿Listos? Daña ahí adelante Daña ahí adelante Maten el de abajo Ah, que la chingada Maten ese veterano Y otros aquí conmigo arriba No dejen que revivan a ese pinche Ya campeamos Estabilidad y hacia afuera Este Preparen su Asedio curativo Ya no es el tirano Curen Curen a Pau con asedio Por favor Pau está muerto o esa se fue No, no lo veo No, se acaba de El tiempo Hice waypoint No es tonta O se fue Pau se fue Ah, cabrón O sea, se fue para que no le tuvimos asedio ¿Dónde está Ahí está ahí paradita Pues es un mate seguro Bueno Bueno, se pudo capturar esto Yo creo que Como no le tenemos miedo al éxito Nos vamos a robar los suministros Y nos vamos a ir a hacer este El keep ¿Les late? No, no les late Tomen los sumis Vamos a hacer waypoint Y nos vamos a ir al keep verde Chinga eso Sumis ¿No se les olvide tomar suministros de ahí? De la ¿Hills? Debimos hacer unos golems ahí Golems Robar somos Ok, Junior Que descanses Este Necesitamos Dos tempes Gente Este Este Si Nadie dice yo Porfa Me cambio wey Nadie dice yo Este Si Jolo Si me haces favor Si Si wey No hay pedo No hay pedo Ahí está El de Mira aire T3 rojo Y se pasan toda la noche ahí en el mapa rojo los de Dock Lo único que tienen un campamento O sea llevan todo el día ahí Toda la noche y nada tienen ¿no? ¿Un campamento? ¿Qué es lo que es? No manchina Oigan y si nos vamos por Y si nos vamos por fuego También wey Vamos por fuego gente ¿Vamos al mapa rojo? Ah no man, gracias Ah pues ya no hay taxi O lo tiene oculto Quien sabe Pero pues a ver ya como nos toca Sobrepasados no estamos Así que eso es bueno Gracias Maxi Por Comisarles Comidas ¿Cómo van de comidas gente? Ok Ahorita que pasen la mayoría Voy a poner las comidas ¿vale? Uy ya estamos sobrepasados Mi llaman chingada No lo vi we Si 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 Restañe ¿Chinga su madre? Sin miedo al éxito Podemos hagamos un intento ¿no? Ah miren Pero están atacando ¿Qué pasó? ¿Allí serán verdes? ¿Están luego aquí? No mami No hay eso Vamos a ver quiénes son Y vamos a ver si podemos Hacer algo de pelea ahí Estamos solos wey Las chapas ya no están Wey Y sobrepasados Para que te diviertas No mami Ok En Eterno no creo que entremos ¿verdad? No No sé wey Está Grimm allá wey Pinta Nada estamos esperando a que pase Pau, Damián Este Pero Pau ¿Por qué se fue a Hacer sus cosas? Maxi Y Y Y Y Y Y Voy tirando las comidas ¿Verdad? Emoción Los rojos Bien Pues ojalá Para que nos divirtamos Aquí Por lo menos Para que nos den Bolsitas No pero Fue Modo sarcástico Que puse Que Doc Tomó Todo el mapa Y no dejó Nada de contenido Para nosotros Escucho muy lejos Al Luxo Ah Nunca ya leí ¿Qué buka madre Luxo? No siento amigos A lo mejor A lo mejor es un bug De mesmer Porque ningún mesmer Ha podido entrar al mapa Wey Bueno ¿También es el mapa? Sí Sí Mapa rojo ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? ¿Qué? Este Damian Falta Damian Ya ahorita que pase Bueno Ya estamos la mayoría Dale Ya tienen todos sus alimentos Ya comieron bien Vamos a Uno que se adelante A ver quién es ese Ser ¿Será rojo O será verde? Bueno ¿Será nuestro O será verde? Pero recuerda que El Grimm está Con chapo Puntado Vamos gente Celebridades Vamos a movernos Vamos en Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Hay muchos que no se mueven todavía Vamos a volver hasta aquí Vamos otra vez En cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora sí Ya vamos bien Vamos 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 primero a ver Qué pedo con Aire Vemos que tan dispareja Puesta la cosa Para nosotros Ah ¿Saben qué? Nos vamos a la izquierda Y nos vamos a robarnos Esa Torre Ya la abrieron Vamos Acá está pasando Donde Vamos a aprovecharla Va para rojo Pau ¿Qué pasó? ¿Fue Valky? ¿Por qué está afuera del ¿Se fue Valky? No, sí No sé Ahí está Pero no está Cabrón Tenemos dos Tenemos dos Fyber Ah, que hay cuatro Le falta A lo mejor ahorita fue Ahorita regresa Valky ya creo No sé No, no No, no Se salió de Dos Veinticinco Faltan aquí Da madre No, que se quedan los Pugs Vamos a la pelea Acabando la pelea Luego todavía sigue ¿Quién será? ¿Quién será? Híjole Todavía no entra Damián Ahora le quedan unos de Atlas Ahí anda Valky Atlas Sí, en Meloidas Son de Nueva Zelandia Y Australia ¿Y si juntan gente O son como 15? Un jabón Son casi igual que nosotros Wey Nomás que Los comandantes de ellos Es pura mujer Wey Son perras Wey Para comandar Sí, wey Son perras Para comandar Yo todavía jugué con ellas Hasta las 5 de la mañana Wey Sale gente El que no es de aquí Y se muere Sorry O sea, perras aquí Significa que son chingonas O sea, no se malinterprete O sea, que son buenas Sí, exacto O sea, son buenas para jugar Pues saben sus Los movimientos Las cosas y todo Y luego son chavas Wey O sea Eso mueve numeroso ¿Qué pasa ahora? ¿Qué dice Pau? Que pueden comprar Banners Con Banners Ah, yo tengo que ir Siempre se me está olvidando Todos los días Y ya nos cambiamos de mapa Ya ni les enseñé el truco Ah, otro día Otro día Vamos Dejen de esa madre gente No vayan No vayan a tomar aquí De hacer Viendo chapa Gente Viendo chapa Viendo chapa No demos pasos Para atrás Con los training Lo que estoy viendo ¿Qué pasa ayer? Cuéntese No, no Todo tranquilo Pues lo deseamos Ayer estaba fatal Maldito Ayer Hicimos una Battle Royale Wey Ahí en EBG Wey Ah, cabrón Sí, wey Un pinche caos Wey Estuvo bien chingón Pero Les diré que No es malo Con Kate Pero Ayer Tando algo decepcionado De ellos Es que wey Si tienen la ventaja De números Wey Se avientan Pero si no la tienen Wey Corren O sea Ah, la mierda Ok, gente Los que están aquí adentro Es Kate Vamos a pegarnos Death, ¿no? Death y Kate No, los que estaban entrando Eran los verdes Y es Kate Todos juntitos Todos juntitos Voy Vamos hasta aquí No, Pavo Está bien lejos Vamos, 3, 2, 1 Vamos Sale Cuidado allá de arriba Les metemos ahí Un poquito de Y te agarre Chingaste La estabilidad, ¿eh? No nos vayan a poliar Y el chiste salga al revés Qué buena Quédense aquí rápido Quítese Quítese Paolo De la parte 5 Ni siquiera Es de plan Quítalo ¿Quién es ese Paolo, wey? Es alguien Diferente, ¿no? Sí No es el Paolo No vaya a ser Que se coma Un stab Que debería de tener Otro Ni siquiera está Con nosotros, wey Pero sí Quítelo de ahí ¿Qué onda, Pau? ¿Ya subiste, Pau? Corre, 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 Vamos, gente Alistos, 3, 2, 1 Vamos Ándale Sí, mejor Porque no voy a hacer Que ahí se destable Otro Mucha atención Necesito que Todo el focus De habilidad De soporte De daño Todo el focus Bajo la chapa Ya saben, ¿eh? Bajo la chapa ¿Cuál es el mantra? Bajo la chapa Es bomb, ¿vale? Es bomb No es hate Ahí es malo No, pues tienen muchos números Por lo que veo No los han podido sacar De aquí Ya tengo Ya tengo Ya tengo Bajo la chapa No se vayan A atacar a caídos No vayan A dedicarle atención Si hay caídos enemigos Ahí los dejan Ustedes Con sobre la chapa Si el comandante Se da la vuelta Y ataca a los caídos Pues bien por él Y si no lo hace Es un pendejo Pero Bajo la chapa, ¿vale? Bajo la chapa Todas las parties Target sobre la chapa Todas todas las parties Target sobre la chapa Marquen a la chapa Marquen a la chapa Parties Pero marquen Marquen, marquen, marquen Ya estoy marcado Vamos en tres Pongan atención Ya estoy marcado Vamos en tres Vamos en dos Vamos en uno Vamos Lateral derecha rápido Pongan atención Ya viene la pelea Es hate primero Hate puede que se nos avienta a nosotros Subimos lateral derecha rápido Ah, igual está hate Puta madre Si es bomb Hate Mucha atención gente Vamos a empezar a pelear ¿Listos? Aparence Vamos entrando Allá adelante ¿Listos? En tres En dos Ok, hate está allá adelante También Stop aquí Stop aquí Celeridades Vamos para atrás Tres Dos Uno Vamos para atrás Déjenme ver Si los rojos Nos están atacando por atrás Usi Nos están ignorando ahorita Sale, miren No quiero hacer conflicto ahorita con los verdes Hasta que empecemos a tomar algo de ventaja O que Los rojos tengan algo de ventaja ¿Dónde? Casi me voy a pasar Para ver No, pobre Estoy con el tag No No sé No sé No sé Según yo Sí Sí, aquí andas ¿Listos? Vamos En la cuenta de tres Subimos Bomba allá adelante Sobre hate A la derecha Tres Dos Ok, hasta aquí gente Quitamos un poco de spikes Vamos para atrás No queremos tener al oro Ahorita Venga Finches verdes Creo que iban a ver Se acabó la Sale gente Es el que se apendeja Se le carga la chingada Bomba aquí 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 Burbuja 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 Killing 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 Lo que se pueda Exactamente Esa pendejada Nos apendegamos Ahí Che Vamos a brincar Gente Los que están vivos Vamos a brincar Juntos 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 Que los rojos Nos van a tratar De matar Así que juntos Rápido 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 Escalea Arriba Izquierda Si pueden Revivir Subimos Revivialo Rápido Si se puede Y subimos Subimos Nos atacan Los rojos No me ataquen No ataquen No ataquen No ataquen Muévanse Y por revivir Ni modo Vámonos El Pidami Ya se fue Ah no Mamba Estamos Podridos Wey Che Se dio la Vuelta Eh Nos trae ganas ¿Qué le hiciste? Pues nada Todos los días Está corriendo Con más números Ayer Eran el doble No sé quién sigo Pero ¿Quién eres Compañero? Ay Es cabrón Corre boludo Me revivieron Murieron 10 Pero Gracias Ah Tú te caíste Cabrón Me dio un lag Ahí Y se murió Comandante Y Pobre persona Más Pero Gracias No Mames Pinche hate Qué putoso Y ya me la estaba Esperando Wey Pero Ah Estás vivo Wey Estás vivo Maxi Excelente Es que es lo malo De este servidor Que no tenemos Con quién jugar Duo Wey No Hay muchos Los anima Más Así Para otro área Pues antes Nos acompañaba Green y Pux Pero Desde lo del pin No sé si fue por eso Quién sabe cuándo Chingados Nos dejaron de acompañar Igual Pinche Maxi Que no ayuda Tampoco Bueno También Pinche Maxi Hay toxico Pues quién Chingados Quiere jugar Con nosotros Vamos en tres Ah ok gente Vamos 3,2,1 Vamos Perdón Ah perdón Es para acá Es para acá Es para acá Y si vamos a enterarnos A ver que hay Pues yo creo Nos damos una pelea más Y ya nos vamos A la chingada Vamos a enterarnos Wey Y no puedes Volar No pero para aquí Hay una paja ¿No? ¿Qué pasó? No wey Está del otro lado Ahí se tiró El chepo wey No tengo Tanto asedio Para todos Piensa en la economía Bueno Ahí está la paja Gente Lleguen a la paja Puta que se muera Puta que se muera Puta que se muera Vamos Vamos A ver si podemos A ver si podemos Hacer lo mismo Y que los rojos No nos bajen Primero Sale Echa el portal Maxi Péguense gente Porque el que no está aquí Ya no se subió Ya no se subió Ahí va un El que está arriba Espérate Quién es el que está arriba Tírate Te redivimos Tírate Quién es el que está arriba Tírate No, no era aquí No estaba aquí Baja 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 GZ Porque creí que estaba aquí Maxi Oye Le queda el más fácil Venir por acá Sí Dar la vuelta Es que no sé dónde Estás en inner Ah no Es que ampliante Cerquita Sí Maxi Si te apagas por dónde Llegar acá A este lado Y ya no subes De una vez Hasta inner ¿Ves dónde está GZ Maxi? Si puedes llegar hasta allá Lo van a matar Verga Están farmeando Esos cabrón Y nos dieron puntos ¿Por qué nos dieron puntos? No sé Están farmeando Los rojos Se farmearon A los verdes Los rojos A los verdes Ok Excelente Vamos Este Portal Portal Acá está Aquí está Aquí está Gente Ay Se quedó Uno Ahí No hay El otro portal Paulo Tiene por mí El portal Gente Está tres de ustedes El portal El portal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No entranlo Rafa Power 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 Están listos Prepárense Féguense Féguense Más a la derecha Para que no nos vean Ya no, yo Este Doc Ya no, yo Ok Pero mira No se le ve que sea muy astuto Este wey de si nos está viendo Dejen la viento una alpateada No hay ser roja todavía Todavía no hay ser Y se gastaron todos los pulls O sea O nos guardamos uno Pues que verguisito Ahí está Ah Creo que me voy a pasar re bien ¿Quién se está mostrando? ¿Quién se está mostrando? No Si ya nos vio Ya sabe Y que nos vean con vela Importa Bueno, está bien Que se me desesperan Gente ¿Qué pasó con esos nervios? Vamos No sé Gente, estamos retrocediendo ¿Qué pasó? Listo, rápido Ok, a la izquierda ¿Listo? Lateral A la izquierda Atentos con la puerta También Una montura Una alfateada Aquí, por favor Rápido Sale Vale, gente Si es un buen numerito de rojos No se me separen Daño bajo la chapa Soporte bajo la chapa Recuerden No más si me vayan a separar A corretear algo que no sea ¿Listos? Bomba aquí adelante 3, 2, 1 Bomba aquí adelante Metemos ahí Primera estabilidad Nos van a brincar Es un grupo Nos vamos a la lateral de la puerta Por donde entramos 3, 2, 1 Vamos ya Estabilidades Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido No se queden a golpear caídos Gente No se queden a golpear caídos Salgan, salgan, salgan Que vamos a un grupo grande Atento a la primera burbuja Vamos a cuenta de 3 Aquí lateral izquierda Destaqueamos Vamos a darnos Bomba adelante 3, 2, 1 Estabilidad Bomba ahí adelante Sin meter burbuja Spike Spike ¿Y esa burbuja? ¿Qué pasó ahí? Vamos para atrás Vamos para atrás izquierda Reparamos velo Push por derecha Vamos en 3 Péguense a la izquierda Péguense, péguense Están tragando daño de más A la cuenta de 3 izquierda Bomba aquí, bomba aquí, bomba aquí Bomba aquí, bomba aquí Pullback Bomba aquí, pullback Bomba aquí, pullback Pullback, gente Es pullback Pullback, pullback Pullback Vamos para atrás Vamos para atrás Bomba aquí, burbuja Warrior Bomba aquí, burbuja Warrior La madre La madre Creo que Tú me lo pensó Usted me ha ido mal en todos lados Me maté solo, güey A la verga Que no me van a matar Los putos Espera, espera A ver, rápido Rápido, rápido Gente Pullback Soporte retrocediendo Lento Daño mucho más atrás Del soporte Metiendo daño Sobre la chapa Eso es pullback, vale No se queden ahí A esperar a ver qué pasa Pullback Está haciendo esa situación, vale Este Push Es atacar al enemigo Sin meterse sobre él Simplemente Cerquita de él Golpeándolo Hard push Este Full push Sobre el enemigo Hard push Sobre Hacia un punto, vale Mucha atención con eso Lo voy a pasar a Temps Lo que sirve hace falta Cuánto, poquita Sí, son 50 Pero La verdad es que mucha gente Se quedó ahí tirando daño Y ya estábamos retrocediendo Y se los farmearon antes Este Vámonos de mapa, ¿no? Porque esto está muy Cabrón Eternos, eternos Vamos A ver, vamos a ver si entran los eternos Que Para que nos dejen solos Otra vez allá Vamos a eternos Vamos a ver si entran los